Música 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 Aleluya, a su nombre Cuanto aplauden al Señor en esta hora Cuanto aplauden con vida al Señor Cuanto aplauden con vida al Señor Aleluya, Santo es el Señor Libre Eterno Abra su Biblia en el Libro de los Salmos Capítulo 74 Verso 12 en adelante Libro de los Salmos, capítulo 74 Verso 12 en adelante Que Dios bendiga a la Iglesia Que Dios bendiga a la Iglesia Que Dios bendiga a la Iglesia Amén, me alegra mucho Verles a ustedes aquí, mis amados Amén, en son de guerra Santo es el Señor Esa es la Iglesia que Cristo llamó La gloria y la honra del Señor Amén, Santo es el Señor Salmos 74 Verso 12 en adelante Soy su hermano, Steven Gabriel Pérez Me pastorea el ministro Miguel Custodio Allí en San Luis Estamos adorando a un Dios que está vivo Y que tiene poder, Amén Aleluya, Santo es el Señor Seguimos predicando la palabra del Señor A tiempo y fuera de tiempo Amén Ya estamos, venimos de una actividad Y ya también ayer el Señor salvó las almas Esperamos que el Señor también salve las almas En este lugar ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Amén? Amén Aleluya, Santo es el Señor Llegó un poquito tarde Porque yo estaba ayer en Matanza Pensando que la actividad Era ahí, Amén Y di reversa para acá Llegamos acá para la gloria y honrar al Señor Amén Santo es el Señor Aleluya ¿Cuánto lo tienen? Amén Se detiene Se para un evangélico rápidamente Y le brinda su silla Ahí, Amén Porque el simple hecho de nosotros estar aquí afuera Aleluya Aún con todo lo que está pasando Es para que el Señor Como nos salvó a nosotros Salve a alguien ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Amén? Aleluya Leemos las Escrituras honrando al Padre Honrando al Hijo Y honrando al Espíritu Santo Aleluya Pero Dios es Rey desde tiempos antiguos El que obra salvación en medio de la tierra Dividiste el mar con tu poder Quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas Mayugaste la cabeza del Leviatán Y lo diste por comida a los moradores del desierto Abriste las fuentes y el río Secaste los ríos impetuosos Tuyo es el día Tuyo también es la noche Tú replandeciste la luna y el sol Tú fijaste todos los términos de la tierra El verano y el invierno Tú lo formaste Amén Y Amén Aleluya Oremos al Señor Alabanza al Número del Cristo resucitado Aleluya Alabanza a tu apadre Amemos al Eterno Dios de gloria Dios de poder Dios de autoridad Amigos míos Aleluya En esta hora Dios te damos la gloria Alguien podrá adorar al Señor en esta hora Padre te damos la gloria Te damos la honra Porque tú eres poderoso Todo lo que quieres hacer lo hace Dios No hay nadie como tú Padre no hay nadie como tú Señor todo poderoso Te pedimos que te muevas en esta hora Dios Padre te pedimos que te muevas con poder Con gloria Padre que te muevas con autoridad Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios Avergüenza a todo viento contrario Dios eterno Padre todo lo que hace guerra a este lugar Padre todo lo que hace guerra a este lugar Se ha derribado Se ha cancelado en el nombre del Cristo resucitado Padre yo te pido que en esta hora Se abra el tiempo de la iglesia En el nombre del Cristo resucitado Avergüenza al diablo en esta hora Avergüenza a los demonios Avergüenza a los luar Avergüenza a los petrólogos Avergüenza a todo espíritu de muerte Todo espíritu de enfermedad Se ha detenido en esta hora Por el poder de la palabra Alguien que pueda adorar a Dios en esta hora Alguien que pueda darle la gloria al Señor Avergüenza al diablo Avergüenza a toda obra de las nieblas Avergüenza a que el nombre del Cristo resucitado Se han derribado los argumentos del diablo Sean derribados ahora Hay una iglesia que está en guerra Hay una iglesia que está en batalla Abre la boca y abria el Señor Nosotros somos la respuesta de Dios En este lugar Alábelo Unas amas En vez de tener guerra espiritual En vez de tener guerra espiritual en esta hora Alma mía Unas amas Dale la gloria al Señor en esta hora Se han avergonzado los diablos Se han avergonzado los demonios Hay gente que se va a meter en guerra Son días de guerra Son días de violencia Son días de batalla El que pueda El que pueda adorar a Dios que lo haga El que pueda darle la gloria Dele la gloria al Señor ahora Se rompen las cadenas Se pudren los yugos Son derribados ahora Por el poder de la palabra Hay gente que no puede adorar a Dios Hay gente que no puede abrir la boca Si hay alguien a tu lado que lo adora Te pega se le dio al lado Si hay alguien a tu lado que lo adora Quítatele a Dios al lado Eso si se pega Oh gloria Hay santo Alma mía Vale gloria al Señor Hay una gente de guerra aquí Por ello voy a ser en frente En esta hora Samba El rapinanzó Alea Platamuz Alea Cállama Alma mía Vale gloria al Señor Ahora Rompe cadena Rompe cadena papá Rompe cadena papá Morre tu hombre Morre tu mujer Dios Morre tu hombre Señor Morre tu hombre Señor Aleluya 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 Muevete Muevete a favor de la iglesia Por el poder de la palabra Dios de gloria Por el poder de la palabra Dios de poder Por el poder de la palabra Amigo a él la gloria Amigo mío Eres mi esposo Mi calardón Eres mi gloria El Dios que levanta mi cabeza Mira como a diario Se multiplican mis adversarios Cuanto dicen No hay pasión para él Pero tú Dios mío Aderezas mesas delante de mí En presencia de mis fiabores Aunque mi cabeza con aceite Mi copa Está rebosando Conoce nuestro acuerdo Si tú levantas mi cabeza Yo levantaré tu gloria Si tú me usas Te daré la gloria Y si no Si no es de tus planes Usarme Te aseguro Que de toda forma Te daré la gloria Dios Porque es tuya el Señor Y a ti pertenece Vele ese aplauso al Señor Aleluya Puedes sentarse Alabanza al nombre del Cristo Resucitado A su nombre Nombre de Cristo A su nombre A su nombre Al nombre de Cristo Aleluya Santo es el Señor ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya Quiero predicar con el tema El Leviatán fue destruido Dígale al que está a su lado Dígale al que está a su lado Dígale que el Leviatán fue destruido Santo es el Señor La gente por mucho tiempo Busca Considera Algunos no entienden No saben que es el Leviatán Amén Alabanza al nombre del Cristo Resucitado Y habla la Biblia De los grandes monstruos Marinos Habla de grandes cosas Temidas Que hay en el mar Amén Isaías habla Alguien De el Leviatán Serpiente veloz Y serpiente tortuosa El Leviatán Mis amados Era un monstruo Marino Muy poderoso Los proyectiles De los israelitas No le penetraban Las lanzas No le hacían daño Las flechas No podían dañarlo Una lanza Podía hacerle daño Al Leviatán Era un monstruo indestructible Aleluya En tierra Era muy veloz Pero en el agua Era un todavía Mucho más veloz Alabanza al nombre de Jesús Era temido Cuando salía de las aguas Andai Sama Cuando salía de las aguas Aleluya Era un monstruo temido Era un monstruo Gloria a Dios Que causaba atrocidades Dicen los que saben Que el Leviatán Escupía fuego Gloria a Dios Cuando hacía esto Aleluya Extraordinariamente Todo el que lo veía Corría Huía Algunos valientes Y santa quima Algunos hombres guapos Algunos hombres vigorosos Algunos hombres de poder Aleluya Trataban de enfrentar Al Leviatán Trataban de hacerle guerra Trataban Aleluya Al nombre de Jesús De hacer algo Con paz Aleluya De detenerla al Leviatán Pero cuando los alqueros Daban flechas Al Leviatán Aleluya Dicen que la piel Del Leviatán Era demasiada Poverosa No le hacían Las cuyos A no hay Hay Habían alguna gente Experimentado Y dan lanza O gloria al Señor Pero las lanzas No penetraban Dicen que la punta De lanza Se doblaba Se doblaba Todo lo que había Nada podía Detener al Leviatán Y en los tiempos Israel se movía Salía de las aguas No lo mataba La insolación No lo mataba Del agua Podía mantenerse Fuera del agua Y también Debajo del agua Era un monstruo Poderoso A ver Que yo quiero hablar De él Porque para Israel Para Israel El Leviatán Era un monstruo Indestructible Era un monstruo Que nadie podía Correr Nadie podía Ser del frente Se reunían Los guerreros Se reunían Las tropas Enemigas Con tanto De tener Alabanza Al nombre De Jesús Que estaba Y de esta manera Por lo tanto Alabanza Al nombre De Jesús Un día El Señor Viendo Como todos Aleluya Temían al Leviatán Un día El todo Poderoso Un día El varón De la guerra Viendo Como Leviatán Asolaba Las ciudades Viendo Como Leviatán Era el miedo Aleluya De los lugares Era el miedo De todo Lo que había Alabanza Al Señor Un día El Señor Dividió Las aguas Del Mar Rojo Haciendo Algo Que era imposible Ante los ojos Humanos Haciendo Que su pueblo Pasara en seco Por medio De él Alabanza Al nombre De Jesús El pueblo De Israel Trató Aleluya Al cruzar El Mar Rojo En seco Pero el pueblo De Faraón Al cruzar Este mar Aleluya Quedaron Atrapados Fueron ahogados Alabanza Al nombre De Jesús Al causa De ser Pueblo Enemigo Amén Dios Desde el principio La gente Que se ha levantado Contra la iglesia Han sido Derribados Han sido Destruidos Porque si la iglesia Se le olvidó Dios Dice que es el oso Con lo él Abra la boca Estamos El vencedor Y usted Lo va Por ti Alabanza Dios Están dispuestos A destruir Dios Lo va Por ti Y hace Lo que sea Él que es Fiel con Dios Dios Era fiel Con él Abra la boca Alma mía, vale gloria al Señor Aleluya Nosotros no tememos a cualquier cosa Nosotros no tememos, aleluya A lo que pueda levantarse Nosotros no tenemos a ningún viento A ningún mal, a ningún diablo A ningún poderoso de la tierra La Biblia dice teman a aquel Que mata el cuerpo y el arma Y pueda destruirlo en el infierno Cualquiera mata el cuerpo Temer a aquel que mate el cuerpo Que mate el arma y lo destruye en el infierno Abra, abra la boca Ese es el Dios, ese es el Dios Todopoderoso, nadie puede con él Amase igual a él Aleluya Santo A Dios desde siempre le han gustado dos cosas Le gusta que se reconozca Que él es dueño del poder Y le gusta que se le dé la gloria Nosotros ya hemos entendido Ese paso, hemos estado conscientes A mí, alzama De que la gloria es del Todopoderoso Podemos hacer los diaganos Y la gloria Aquí en este Dios Aquí no se usa el yo soy Aquí se usa el él Escalábalo Él es el que hace Él es el que cambia Él es el que liberta Él es el que hace los vientos Su mensajero Abre la boca y amor a Dios Aleluya Aleluya A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Aleluya Entonces el Señor Viendo como el pueblo Temía a un monstruo Pero lo sorprendente de esto Es que el monstruo Al que Israel temía Había sido creado por el Señor A lo que les causaba miedo Había sido creado por Dios Y esto trajo algo Alabanza a Dios Trajo algo Que al pueblo A luna le temía temor Y Dios divide el mar Cuando Dios divide el mar Se riega un rumor Porque Porque Cristo Era una provincia Demasiada poverosa Era una provincia Una caisada Que cuando se hablaba de ella La gente temía Porque Cristo estaba preparado Con carro y caballo A beber Dios A pierdió del río Nilo Era el que mantenía vivos Todas esas ciudades Cuando se hablaba de Cristo Uno llamaba Se hablaba de ciudades extraordinarias Acuérdense que cuando van a Tiragona El dueño de la embarcación Le pregunta ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu Dios? Y él le dice Mi nombre es Coná Y soy hebreo Y cuando él dice Soy hebreo El líder en de la embarcación Hecho pa' atrás Porque sabía Que los hebreos Hay que hablarle suave Hay gloria Porque tienen un Dios Que pelea Y Dios que da la cara Por ello Alabanza papá Dele la gloria Dios Gloria Aleluya Al nombre Al nombre de Cristo A su nombre A su nombre Aleluya Ahí me gusta Santo Jesús Los hebreos Los hebreos Tienen un Dios Poderoso Aleluya Los hebreos Tienen un Dios Por eso cuando Joná dice Mi nombre es Joná Y soy hebreo Este es el río Que hay aquí De las aguas No es por causa De ustedes Es que al río Que yo le sirvo Hay que hacer lo que él diga Cuando él quiera A la hora que él quiera Y con él Y con él quien él quiera Alábalo Están aquí todavía Por eso nadie Podrá hacer lo que quiera Dios es que pone reyes Pero se le olvidó también Que el es el que quita reyes Dios mantiene la muerte Y tiene la vida Alábalo Amar y ántima Hay gloria al Señor Nadie puede detener su sobra Nadie puede detenerlo a él Lo que él quiere hacer Lo va a hacer Por encima del diablo Por encima del amigo Por encima de mi Adinabel Por encima de los pastores Dios va a dar su sobra Dios va a destruir Lo que hace guerra Al pueblo del Señor Alguien debería volar a Dios Se va la iglesia La guerra es porque se va la iglesia La batalla es porque se va la iglesia El libre es porque se va la iglesia A esta aguantada precios Andame a jugar A ver la voz allá por adiós Guatán sabe el peligro que hay Cuando tú y yo nos reunimos Lo que quiere meter la iglesia Que es el espíritu del anticristo Que el cual se opone Y se levanta contra todo Lo que se llama Dios O es objeto de culpo Aquí estamos todavía Nosotros somos gente de guerra A nosotros no nos da miedo cualquier cosa Si vivimos somos de Dios Y si morimos Como hace él Ay, 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 ay Amar a boca y amor y apavor Hay gente que no puede amor a la vida La gente está actuando sorprendido La gente está actuando como que no sabía esto Escrito está Es necesario que todo esto acontezca Y llego apenas en el principio Tengo muchos dolores Abre la boca Siento a mitad fuego y a mitad resplandor Abraba más, en derraba aquí más llama Siento a mitad fuego y a mitad resplandor Hay gente que no va a aguantar la gloria Que va a caer aquí Fue un desafiador de la ciliebla La guerra está diciendo ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La venganza de nunca ¿Qué es lo que vamos a hacer? La venganza de los guerreros Abre la boca y amor y a la palma La venganza de la palma La venganza de la iglesia La iglesia no la ven tiene nadie Y el hombre no pudo detenerla Y el hombre no pudo detenerla Y el hombre no pudo detenerla El hombre no pudo detenerla El diablo no puede detenerla Los políticos no pueden detenerla La maíz y aquí más Ay, 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 ay Es una iglesia de poder Abre la boca Si hay alguien aturao que me abora Le pégate de día al lado Cámbiate a vejilla Son días de guerra, monido Ale, 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 ale Ale, ay, gloria, papá Somos la solución de los amigos Somos la solución de los impíos Somos la solución del que no conoce a Dios Hay gente que tiene que aborar a Dios Hay gente que tiene que decirle Señor, te voy a servir Aunque me mueras Yo no tengo miedo a los virus Si el virus me agarra Dios va a ser a mi Dios Y si no me agarra Él será a mi Dios Si me agarre o no me agarre Dios va a ser a mi Dios Hay gente que debería Por el amigo Hay gente que debería Pase la gloria al Señor Amigo mío ¿Para qué debes saberlo? Impíos Amigos, vecinos Abrujo, existero, santero Adorero, evocador Búscale Cristo Te estamos dando las últimas oportunidades Se acerca algo a la tierra Y no te hablo de conmigo Se acerca algo a la tierra Y no te hablo de maremoto No te hablo de ser remoto Que estoy hablando del Hijo de Dios Se acerca el poderoso Ale, 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 ale Y acerca el amado de las naciones La novia se prepara La iglesia se prepara Se prepara el amado Cristo viene Cristo viene Ay, 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 ay Y no se quedará raíz y rama Y a mi tabaca los pobres Y no se quedará raíz y rama La malatía profetiza por Dios Mi hijo viene en juicio Se preparan las naciones La gente está buscando comida No fuera a irme y revisar A veces mi libro Si mi nombre aparece Es que el libro me la mira Ay, gloria Alabia, papá Alabia, papá El que pueda Santo, una caixa más La iglesia La hemos conocido No sé qué tiempo Tú tienes en el Evangelio Queridos amigos Queridos hermanos No sé qué tiempo Yo no sé si todo era el tiempo Y ahora Del Evangelio muerto Del Evangelio sin provecho Del Evangelio sin autoridad Que cuando hay elecciones Hay que cerrar la iglesia Que cuando hay huracán Hay que cerrar la iglesia Yo no soy de este tiempo, no Yo soy del tiempo Donde cuando la gente Estaba enfermo Iba a las iglesias Para que Dios los ame Yo fui de un tiempo Gloria a Dios Porque la gente Buscaba a Dios Para que haya poder Para que haya autoridad La gente no buscaba a Dios Para que Dios los use Buscaba a Dios Para que no lo deje caer En la tentación ¡Ale, sábado! ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy tenemos gente Con mucha fuerza Tenemos gente Con hacienda Tenemos gente Con poder Pero tienen miedo A más o menos A donde yo estaba predicando Que escuché los cielos gritando Que escuché los ecos De Dios hablando Y diciendo Es aquí Yo les veo Por destabio Ya serpientes Y escorpiones Y toda fuerza En el mar Y nada Ocañará Es aquí Alánzama El amado De las naciones Está diciendo Yo entrego poder Yo entrego autoridad El amado De las naciones Está diciendo La iglesia Es la solución Cuando los grupos Ya no puedan Los grupos No van a poder Detener Los temblores Que vienen Para el mundo entero Los grupos No van a poder Detener Meteorología No van a poder Detener Lo que viene A la tierra Y los únicos Que están aquí Son los que pueden Detener Los que pueden Decirle a Dios Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Usa Rabacua Tamacua Anarra Palima Manso Quima Ay Danilo Danilo Prohíbe los trabajos Danilo Prohíbe los colmados Prohíbe los supermercados Pero no cierre La única gente Que pueden detener De la calle Bajo Volta Rabacua Hay oficiales Venados aquí Amarlatan Anarguan Hora de poner orden Salga en medio Patullero Enseñale Le insidio Al diablo A un ramalua Un ramal Un ramal Un ramal Abre la boca Oficial Abre el lenguaje Del cielo Abre la boca Oficial Ale 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 Los piernas A la favor De la iglesia La tierra Aquí me pon Todo el falco Habana Rabac 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 Y acerca el amado De aquí Hernando Por este De esta noche Esto está bueno Para que Cristo Venga hoy Rabac Rabac Se me quedo de aquí Abre la boca El que pueda Pelea No te le quebrado Al diablo Dile Cuidao con mi familia Cuidao por lo mío ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que no puede Volar a la vida No me agarra a nadie Hay gente que viola Toda la boca Desde el playboy Ale Hay gente que no mira Porque tiene miedo Abre la boca Somos los huecos Las plagas del mundo Somos los huecos Los virus del mundo Gloria Ay, 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 ay Hay evangelistas Que no pueden destinar Amén En el playboy Que velo, que velo, no Yo peleo hasta arriba Y tú peleas ahí abajo Alánzame Ay, 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 ay Cuidado Cuidado Abre la boca Allá voy Abre la boca Es el playboy Es el playboy A mi alma mora al Señor A mi alma mora al Señor Aleluya Alma mía Vale gloria Alma mía Vale gloria Alma mía Vale gloria Alma mía Vale gloria Alábalo Esta isa maya Canda Cuatro Aizan Sabes Agaizan Espérate que no he terminado de predicar Lo que pasa es que se metió una candelita y hay que aprovecharla Abre la boca y ahora Dios sí, la candelita se aprovecha Porque ahora lo que hay un grupo de cultos muertos Unos cultos que no te dan deseo de volver Ahora yo no voy a esperar a que nadie me prenda Me voy a prender yo solo A barra, cuatro y a más Hay que tener aceite reservado Para estar prendido Para estar envuelto El que está a tu lado si no se prende Que se te despegue de al lado No entiendo por qué tienen que hacer tanta bulla Si te molesta la bulla vete a cotarte Que por el mundo te he cerrado Vete tú también Venga lo bulloso aquí Nosotros sabemos lo que estamos haciendo Sabemos lo que se acerca A la tierra Arriba de Guanajuato Un lava balance Los días están a punto de acontecer Colmaveros, banqueros Negociantes, giriperos Retino, amigos, drogadictos De canto, motor, arquitectos Cristo viene, se acerca El amado de las naciones La tierra no está dando señales Se prende la cerca amazónica Pasan cosas extraordinarias Tsunamis, temblores Puerto Rico fue cavaqueado Chile fue sacudido Ecuador Hubieron guerra Tres cosas y elecciones Aleluya Hay algo raro La tierra está gritando Prepáense Y cuando usted le vea Que esto comienza a suceder El río Y levanta vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Ay Dios mío Hay que pacíficos que no quieren Que el espíritu venga Mira yo quiero que venga Porque yo no sé si voy Hasta lo que viene mañana Yo no sé si voy Hasta de pie Esto va de mal El peor Jamal ya Los demonios se han reunido Ellos saben que le queda poco tiempo Aumenta la doctrina Aumenta la santidad Aumenta el gozo Aumenta el mensaje Predica el arrepentimiento Predica la verdad Habla la verdad El que no habla la verdad Traiciona la verdad Hay que hablar Palabra de vida El espíritu santo Me trajo una palabra Que dijo Cristo Y dijo En la casa de mi padre Mucha morada sal Escuchen Esta es la que me sorprende La que me sorprende es esta Y si así no fuera Yo no se lo hubiera dicho Ya Cristo está diciendo Yo no tengo por qué engañarlo Aquí yo no hablo una cosa por otra En la casa de mi padre En mucha casa Pero yo no puedo ir Llevarlo así Sin hablar con él Tengo que ir a sacar permiso Acuérdense que ustedes Se han rebelado contra mi papá Y yo como mis amigos de ustedes Ahora tengo que ir a hablar con él Hay avanzales Voy a sacar lugar para ustedes Busla para amacuar Pero cuando yo vuelva Vengo a buscarme a mí mismo Vengo a buscarme la iglesia Que se pareja a mí La iglesia que perdona La iglesia que no guarda rencor La iglesia que no roba La iglesia que no estafa Cristo viene a buscar Una iglesia de poder Una iglesia que está de los enfermos O alguna señal Que Cristo le dijo Póngete, dile Que los ciegos Están viendo Que los muertos Están oyendo Dile que los muertos Han resucitado ¡Ale! ¡Alguien debía borrar la? ¡Guau! ¡Alguien debía borrar la, wio! ¡Aleaste túFre business Como yo y aprendí! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! El monopoly Alábalo, 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 abre la boca y amor y adiós, abre la boca y amor y adiós, hay gente que no puede acordar a Dios, alábalo, alábalo, en medio de la prueba, en apuro, pero sin desesperarlo, sí, a veces derribado, pero cada vez subido, a veces con poca fuerza, pero adorado a papá, alábalo. Amén. 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 Que yo estoy aquí pa' esto. Abra la boca y amor y adiós. Alabar salvo del Cristo resucitado. Nosotros tenemos que venir a las actividades. Hacer que Dios se mueva. En la calle no se dan cuantos muertos. En la calle Dios tiene que moverse. En la calle es que demostrarle. Los impíos no están buscando show. Si no se fueran a escuchar los raperos. Si no se fueran a escuchar los merengueros. Ellos están buscando el poder de Dios. La magia. Abra la boca y amor y adiós. El pueblo grita queremos poder. La gente que vomitaba en los cánceres de las actividades. La gente que caía endemoniado. Y era libre. ¡Ale! Usa maya. Dijo lo que necesita. Gloria al Señor. Es algo Dios necesita. Que el pueblo se mueva a una. Que el pueblo se mueva a unir. Deja la charla a la cabería. Desde enseñando el cuerpo. Venga a llegar de esta parte a gloria. Aquí nadie es impío. Camine para Dios. Viva para Dios. Se muestran los impíos. En verdad yo busco a unos brujos. Hay una iglesia que tiene poder. A ver. Abra la boca y abore. Amor y al Señor. Tema bueno. Humanos. Usa maya. Tú sientes frío. Pero yo siento candela. A noca llama. Ebrata más maní janí. Omo ane. Usa. Uambia uno que el beso con Mollama. Uambia uno al mình a Rorte de Jesús. Aleluya. Que te mía poder, te mía autoridad. ¿Sabe qué hizo Dios? Agazó al Leviathan delante de Israel Y le machucó la cabeza Eso es como un machucado ¿Verdad, Gloria, papá? Le machucó la cabeza Se la amajó Y Oba le aplastó la cabeza Al Leviathan se la destruyó Y cuando los israelitas vieron esto Y Oba le dijo No he terminado, espérense Y Oba vino y le abrió el estómago Gloria, papá Le faltó todo lo que había en el estómago Lo aleluya, lo consumió porque de fuego Se lo dio frito, Gloria, papá Al Leviathan Y se lo sirvió por comida Le dijo, ve a ir El monstruo que todos los tienen Como que la gran cosa Abra boca y amor y adiós Sí, porque Dios se pone celoso A Dios le gusta Y en título de muerte tiene que estar vivo En título de vida tiene que estar vivo En título de salvador tiene que estar vivo En título de proveedor tiene que estar vivo El menor cirujano tiene que estar vivo El Dios de santidad tiene que estar vivo En el Dios que tiene que tener los títulos Nadie es como él Nadie se compara a él Nadie Se va a andar con Ananzo A Dios le estaba molestando Que el pueblo viva a él Estaba diciendo Ay, el Leviathan Ay, nadie puede con él El Leviathan no le atraviesa la espada El Leviathan no le está en la lanza El Leviathan nadie puede destruirlo Y vino Dios y dijo Oh, pues este hombre más fuerte que yo Ahora el este se está cogiendo el padre El espacio es mío Ahora este que le diga que por el que le cobre fuego con la boca Él cree que es la hora Más el demora Agarró Dios el Leviathan Y lo de mi padre Lo mató Y le dijo Mira su montrico ahí A mí le mamás Aquí más A mí le mire Mira su beso por ahí Eso era Nada más Cuidamos a lo que tú le des el lugar De mi Dios Aquí es lo único que hay que tener Ay, Dios Nada más Los pastores van a abrir Los ojos no Los angelitos van a abrir Los ojos no Hay que tener Ay, Dios Dios me limpio No me libres Es verdad, mi Dios Escucha a los diablos Le voy a hacer el diablo Hasta que me muera Ay, Gloria Abra la boca Ya voy a papá Le voy a hacer el diablo Hasta que me muera Hasta que me quede aliento Hasta que haya uno Con vida de nosotros Habrá guerra Hay gente que no puede soltarlo Agárrate de Dios La brujería no nos puede matar Los vientos no pueden matarlo Aquí el que quita vida Se llama Jehová Y nosotros trabajamos para él Ya no somos siervos Ahora somos sus amigos Ya no somos amigos Ahora somos sus hijos Abre Abre la boca Y abóralo Encai Dios acabó con el Leviatán Con lo que Ibrahim no podía Y le dijo Era imposible eso para ustedes A mí no me tomó dos minutos Agarrar Leviatáncito ese Le exploté la cabeza Con mi dedo Y se lo entregué a ustedes Para que se lo coman Y ustedes estaban con un show De que ese Leviatán Era poderoso De que nadie podía con él ¿Sabe cuál es el verso? Que está en el medio De la Biblia Mitad y mitad iguales Aleluya Y un versículo Que esté en mitad De las líneas iguales Dice Es mejor Confiar en Jehová Que creer en el hombre Abre la boca Y adoré a papá Alabar al nombre de Jesús La Biblia dice Maldito es el hombre Que confía en el hombre Eso no lo dice la Biblia Eso lo dice en ti Aleluya Eso lo dice Tu nombre 2412 Pero no es la Biblia Gloria a papá No Alabar al papá La Biblia dice Maldito es el varón Que confía en el hombre Y su corazón Se aparta de Jehová Para poner Carne por brazo De Dios es ajeno Amén ¿Sabe cuál es el problema? Que los israelitas Dejaron a Jehová Porque estaban enfrentando Un ejército Que era más poderoso Que ellos En Carlos y Caballo Y dejaron a Jehová Porque veían El ejército al mar Y por eso Jeremías se para Y dice Maldito es el varón Hablando de varón De gente cristiana De gente que servía a Dios De gente del pueblo Maldito es el cristiano Que se descarga De que porque hay problemas Maldito es el hombre Que siendo iluminado Por la verdad Después abandona El que pone su mano En el alado Y torna su mirada Hacia atrás Nuevino es el discípulo Porque el perro Vuelve a su vómito Y la puerta lavada Vuelve al cielo Abra Abra la boca Y abor y adiós Amén Alabanza papá Aquí queremos a Jehová Aquí los pronósticos Los tiene en Dios A los amigos Hay que decirle claro Cristo vuelve a la tierra Amás Sayanacuma Vuelve pronto Que vayan donde los brujos No podrán detener Cuando Dios remenea Esa placa tectónica Dile a Naza Nadie puede Agarrar eso Cuando Dios dice La atmósfera se va exterior A nadie puede hacerlo Porque vive el creador Cada vez que viene un enfermo Para que ore por mi Yo no me meto en eso Yo le digo a Dios La Biblia dice en el Salmo 100 Que tu lo hiciste Y no nosotros A nosotros mismos Sánalo Porque tu haces corazones nuevos Todos los días Tu das riñones nuevos Todos los días Tu das ojos Todos los días A ti no te puede ganar Tu sanar esos riñones A esa mujer Y ponerle uno nuevo Mírame Digo Mírame Alguien está aquí todavía Gloria a Dios Yo no me meto en eso Le digo Que usted tiene una fábrica De hacer corazones Usted tiene una fábrica De hacer corazones Desde todos los órganos Del cuerpo Porque todos los días Nacen muchachos en cantidad Usted que tiene su fábrica Hay gente de la tuya Que necesita eso Tú puedes dame un corazón nuevo O a una mujer Que tiene el corazón grande Que tiene aire Tú puedes dame el riñón El huevo A unos evangelistas Que andan predicando Tu palabra Y que me te abra la boca Porque el que todo lo puede ¿Tú quieres creer Que tiene esta brisa aquí? Era Mazacuma Cuando yo venía Veníamos en la huevo Estamos allá en el mercado Esperando al pastor Bajamos los vidrios Y la brisa estaba terrible Dice uno de los que andan conmigo Esta brisa me da miedo Y yo me fui a tiempo atrás Más o menos siete años atrás Cuando los truenos Los relámpagos Y brisas así Me daban miedo Amén ¿Sabes cuándo yo le perdí el miedo A los truenos A los relámpagos A las fuertes brisas Cuando yo leí Que cuando Jehová Se acercaba al monte Sinaí Aquel monte temblaba Y había relámpagos Y había antuelos Y yo dije ¡Ay! Ese es el lenguaje del amado Anaís La tierra cuando sabe Que Dios está cerca Comienza a hacer movimientos Para que lo vean La gente que de Petro creía Y los discípulos Que el mar estaba revolteado Era pa' hogar o no El mar estaba cierra Pa' llamar la atención de Jesús Pa' que Jesús le diga ¡Cállate por lo menos! Cuando Jesús le dijo El mar embudece El mar se alegró Y dijo ¡Wow! El rey me dijo Que me calles ¡Ave la boca! Y ahora Dios Alábalo Alábalo Y la naturaleza sabe La naturaleza es chivata ¿Quién por qué le dijo a Dios? ¡Aleluya! Que mataron a ver ¿Quién fue? ¡Es la tierra! ¡Amén! ¡Fue la tierra! Porque Dios le dijo A Adán ¡Aleluya! Hasta ahí le dijo La tierra Está levantando La sangre de tu hermano ¡A ver! ¡Amén! ¿Qué dices ahí? La tierra Dime Con dolores De palco ¡Dios no! ¡Amén! Están aquí ¿Qué dice la Biblia? En los posteros tiempos El sol No dará su resplandor Y la luna Se va a convertir En sangre Y las estrellas Que dan del cielo Y la potencia De los cielos Serán como vida ¿Tú sabes ¿Qué dice la Biblia? Que nadie Podrá estar en pie En el día grande En el día grande Y sensible De Jehová ¿Quién podrá estar en pie? Los impíos que dicen Yo no robo Yo no mato Yo no hago una mano ¿Quién podrá estar de pie? Cuando se pare El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Dios de los Dioses El mismo día Quiere de hoy Y de siempre ¿Quién podrá estar de pie? Amén A mí me han engañado Muchas veces Pero ¿Quién podrá engañarlo a él? Al que conoce Las intenciones del corazón Anda aquí más ¿Quién podrá engañarlo a él? Al que conoce Los movimientos Al que conoce Al luz Al que retiene todo Mira Todo este viento Que hay aquí Es algún mensaje Que Dios le está dando a alguien Tal vez aquí La Biblia dice Que Él es que hace Los vientos Sus mensajeros Ay gloria Amén Dios Al luz Lleva mensaje A través del viento La gente no me va a creer esto Y no me luce vecino en la calle Porque si no me creen Los cristianos Mucho menos lo sentí Yo Pero Dios me hablaba A través de la naturaleza A veces pasaban cosas Y era Dios dándome un mensaje A veces Dios me decía Devuélvete Detente Haz algo Amén Dios está dispuesto a hablar ¿Sabe qué hacer los flujos? De que las señales de los cielos Ellos Ellos la interpretan Están aquí todavía Ellos dicen Bueno Esto es para esto No Eso lo dañó Vuelve el mercado Esto lo dañó Al avanzando Estos brujos Estos castrólogos Por la brujería La lucha La astrología La lucha De simular las señales De los cielos Eso no era malo Los pastores De simados Que iban siguiendo La estrella Esa gente Estaba siguiendo Astrología Las señales De los cielos Porque Dios Daba mensaje A los profetas Y a los videntes A través del cielo Por eso David un día Se para Y dice El cielo Cuenta la gloria De Jehová Y el firmamento Anuncia La grandeza De sus manos Están aquí Amén Lo que pasa Es que los mares Y a los ríos Y los mares No es que son pecados Hay gente que me pregunta Estuve en el pecado Y a la playa El pecado Y a los ríos Y yo le digo No es pecado Porque eso Lo creó Dios Eso lo hizo Dios Para nosotros El único río Que yo no voy a playa Y yo voy a río ahora Porque estoy a una playa Estoy a un centro A ver trasero A ver aleluya Habla en la cibia Te abre la boca Que es lo que hay que hacer Hay que sacar El diablo De la playa Que se ha querido A dueñar de los ríos Se ha querido A dueñar de la playa Y decirle De Jehová En la tierra Y el mundo Y lo que en él Habitan Amén Si ustedes quieren Estar aquí Tienen que hacer La cosa bien Amén Si la iglesia Reclamara derecho Le quiera a los políticos Ustedes que están puestos Por Dios Tienen que hacer La cosa bien No Son como Saúl Prometen muy bien Y luego que pasa Se dañan Amén Si la iglesia Se mete en lo que tiene Aleluya Aún a los ríos Acuata Donde le hacen Sacrificio A Yemayá Donde le hacen Sacrificio A Osur Cuando le hacen Sacrificio A los demonios indios A la India Mara Tirizaya Marca la Prieta A la quinta potencia Marina Amén Que el Señor Reprenda al diablo En esta hora Han tomado Los ríos Para hacerle invocaciones A estos diablos Para hacerle invocaciones A estos demonios Amén Burán Son ellos Los que hunden Los barcos Un barco no se hunde Por falta de estructura O por la tempestad Desde la antigua Grecia Se le llama Poseidón Nosotros le conocemos Como Yemayá La dominante De los mares Amén Pero nosotros Donde caminamos No se cae un avión Ni que porque le faltó combustible O por paz negrina Son por los demonios Que gobiernan los aires El comandante De los aires Pasos Amén Son cosas No hay una muerte No hay un suicidio Por nada Son demonios Todo lo que se mueve Hay que demostrar Amén Los hay una peste Por salir Son demonios Los iluminati Están detrás de todo Gloria al Señor El loco Que todo lo ve Son demonios Gente que son satanistas Vistas en los barrios Muchacitas de nueve años Que son brujas Muchacitas de cinco años Que ya consultan A los demonios Son burros Son caballos Que demonios Ellos suben Y hablan con Satanás Porque son entregados a ellos Gente que desde que nace Son Aleluya Bañados Con las siete Alba Y van a sanjar Y hacen todo Lo que tienen que hacer Son gente Aleluya Que han vendido Madres que mandan Las niñas prostituirse Madres que a los hijos Cuando están embarazadas Se le entregan A Santa Marta Se le entregan A los demonios Se le entregan A Irana y Zapier Y por eso es que Estuve muchachita De tres años Que ya bailan El perrito O muchachita De cuatro años Que dan más golpes De cintura Que una prostituta Gloria a Dios Y la madre se alegra Porque la madre No la corrige Porque se le entregó El demonio Que le gusta eso Abre la boca Alabanza papá Hay evangélicos Que hasta cuando El niño Tiene hipo Se ponen un hilo En la frente Gloria a Dios Ni que pa' que se desquite hipo Eso es santería Que tiene Los ancestros De esa vieja Gloria papá Que hacen A los coletes En el barrio Y que pa' darle A los niños Todo eso es santería Eso es involucrado A Satanás Eso es dedicado A los demonios Hombre Tengo algo Contra quien Que come cosas Sacrificaba a los ídolos Todo lo que sea Del diablo Hay que dejarlos Fue para las rocas Que sean del diablo Hay que dejarlos Fue para la forma Diablas Que sean del diablo Hay que dejarlas De Dios mío Hay gente que ya no podía Volar Se la pusieron guapo Los dientras Sabían Cómense la fritura Cabían Gloria a Dios Abra la boca Y abro la papá Alábalo 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 Acá no Esto no es ¿Tú crees que Estas quimplillas Están vistiendo así Ni que por nada Que andan en voz En el lic Enseñando todo Y no les da vergüenza ¿Tú crees que no es más? No No son de que es el príncipe De este siglo Que hace cabo el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca A luz del evangelio Hay un demonio La gente no lo sabe Nada más Esto lo ando diciendo yo Amén El demonio más fuerte No es Santa Marta Ni la cierta potencia Ni Ogunio Batalán Ni Ojosi Ni que en Miami Ni la cierta potencia Ni San Miguel Ni que andó No son ellos Ni los papá bocón Ni los petró Ni la mambosa No son ellos Los demonios más poderosos El demonio más poderoso Se llama asmogeo Es un demonio De la siria De pornografía De publicación De adulterio Ese es el demonio Se alimenta con semen Todo es el que comete Abulterio El semen que tira En lucha Alimenta ese demonio Todo es el que comete Complicación Alimenta ese el diablo Todo es el que ve Pornografía Alimenta ese el diablo Todo es el que es Las libios Las mujeres que Las mujeres que no tienen ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su calle! A la vez que ustedes ven, aleluya, una de esas muchachas que levantan el morbo, que levantan la cibia, la convicación, amén, es un espíritu que le llaman asmodeo, la hacen que ellas habitan de esta forma, ¿saben para qué? Alabanza el nombre de Jesús, aleluya, para que se sienta atraída, cuando hay un hombre que la mira y la codicia, el espíritu la hace sentir deseada, la hace sentir, yo ya veo que ella se siente bien, amén. Por eso hay muchachitas que mandan fotos bernudas, hablaba con una, alabanza el nombre de Jesús, que ella me confesaba que hacía esto, aleluya, y ella me decía, lo que pasa es que me siento rara, y a mí me gusta sentirme indeseada, por eso visto así, amén. Entonces el problema no es que limpio, visto así, ellos de una u otra forma, por omisión, recibieron a Satanás, hacen lo que le parecen a ellos, están con su diablo, están con su leviatal, ellos visten para él, ellos hablan para él, tú no ves que los resquetoneros, todo lo que hablan es de sexo, todos los chistes ya no son como los de Cantín, Blasano, ahora todos los chistes tienen que tener pornografía, tienen que tener cosas de doble sentido, tienen que hablar de sexo en convierto, usted no puede poner muñequitos a sus muchachos, porque le van a salir homosexuales, le van a salir enviadas, o le van a salir atrevidos, amén. Esos muñequitos de que los hijos, eso no es para muchachos, eso es para viejos, frecos y atrevidos, gloria a Dios, amén. El diablo está tomando control de todo, y se está adueñando de todo, amén. A mí lo que me duele, no es de las impiedad y creceñando todas sus partes, a mí me duele, cállame, evangélica, que tú le digas que se pongan llana la balda esa, para que no anden levantando el morbo, para que no anden levantando la ansibia, la fulnicación, y ellas se ponen guapas, y que tiran un verso bíblico embotellado, y que te vio nada, míralo de adentro, así me dijo Dios, cuando Dios, aleluya, está mirándolo de afuera, lo de afuera, aleluya, lo de adentro, lo de fuera es más fácil de ver, amén. Hay gente que dice, Dios míralo de adentro, pero ni siquiera por dentro son santos, abre la boca, es la excusa de hecho para no cambiar, aleluya, tenemos una gente, gloria a Dios, que parece limpio, pero ves que sale una moda, y ellos le caen atrás, tú también te vas a quedar cuando Cristo venga, no te predico para que te lleve el diablo, te predico para que reconozcamos, que el amado vuelve, por una iglesia, que está santa verdadera, pura, amén. Salen a recortar, se lo hacen, se lo hacen todos los cristianos, salen una moda, están los cristianos, ay no, 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 nosotros somos aquí la gente que van a marcar la diferencia, amén, por eso el impío no va a entender, el impío no le va a faltar respeto a una mujer que ande bien, vestida, le va a decir, estate tranquilo que es una sierva de Dios, y si hay uno medio propasado, el otro le dice, respetarán que es una sierva, oh gloria, amén, en la lucha, para eso estamos aquí, amén, para traer solución, para traer libertad, a los cautivos, a todos aquellos que crean, las protipotas, los delincuentes, no es para que estén diciendo, viacines de los altares, y yo mataba, y yo daba puñalada, y yo era, y yo hacía, y yo era prostituta, no, es para que cuando tú veas a otro, que era como tú, lo mires, miras realmente a los ojos, y digas, ve tu cadena, me acordé de la que yo tenía, y quiero presentarte, al que rompió mi cadena, para que rompa la tuya, abra la boca, y amor y adiós, hay gente que no quiere sentido, hay gente que quiere ser cristiano, y está matado por el diablo, vamos a quitarle la venta, y a ver si le diablo, suelta esa vida, que quiere agravar a Dios, ay Dios mío, la iglesia le dio, decía, amén a eso, a la paz, anda aquí más, hay que decirle, suelta la salva, tú me tenías a lucir, yo también quería ser cristiano, cuando yo pasaba por la campaña, yo quería quedarme, pero se me metían temblores, suelta esa vida, suelta esa muchacha, suelta ese caballero, abre la boca, abre la boca, Dios destruyó el avión, y quiero decirte a ti, que no hay nada imposible, para Dios, Dios va a destruir, lo que sea, que se levante, contra su iglesia, las tropas del cielo, son poderosas, el comandante, de los ejércitos, del cielo, director, líder, de las huestes, de la luz, el ancán, que el miguel, esa gente, no tiene el temor, esa gente, destruyen, la tierra, en relación, de segundo, hay cuatro ángeles, que están reservados, te olvidaste de ello, en mi tiempo, se predicaba mucho, de estos cuatro ángeles, que están encerrados, en las profundidades, del gran río Eus, yo siento candela, los ángeles saben, cuando se hablan de ellos, los ángeles dicen, yo lo conozco a ellos, hubieron que amarrarlos, cuatro ángeles, que están reservados, para que cuando Dios, se lleve la iglesia, a ellos se le van a abrir, las rejas, y le van a ver, si hagan lo que saben, hacer destruya, porque el azón, no tiene sin hue, para matar, para hurtar y destruir, pero Cristo se metió en el medio, y dijo, pero tú he venido a la vida, y para que la tengan en abundancia, Cristo puede salvar a los amigos, Cristo puede salvar a todo aquel, que quiera cambiar, Cristo viene, amén, 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 Cristo viene, amén, Cristo viene, ¿cuánto dicen amén? Cristo viene. Wow, esos cuatro ángeles son peligrosos. Y Satanás no le da órdenes a ellos, tampoco el arcángel Miguel, no tienen restricciones, el único que podía atarlo, es el que todo lo puede, el Dios de los ejércitos, aquel es poberoso, aquel, que todos pueden hacerlo, yo le suelto a la iglesia, son días de oración, el cristiano que no ora, está derribado, yo no estoy reprendiendo demonios, ¿cómo así? Dice que si caen, no, hay que torturar, es que es malo, Junior, estaba por ahí en viernes 13, cayó una muchacha, dije que endemoniada, y haciendo de vicar el frente, la que estaba cantando, y yo lo vi, y yo no puedo ver demonios, que se la ven en gente, no, porque yo, eso descarado, tan derrotado, varón, no ignores sus maquinaciones, yo no las ignoro, yo lo que no ignoro, el poder que me viene a mí, eso es lo que yo no ignoro, el poder que tiene la iglesia, amén, de eso que esté todillado, le dimos candela, amén, ayer cuando cayera un espoel demonial, lo prendimos, le dimos candela, y llorando, no grita más, porque, esos gritos, es que tú tienes que ir aquí, porque como tú te metes, en nuestra iglesia, como que aquí no hay hombre, abre la boca, y ahora vivo, como tú te metes, en nuestra iglesia, como que no hay guerrero, como que no hay gente, con la autoridad, se están acostumbrando, tuve el morio, ahora que canta en el devocional, abre la boca, y ahora vivo, tuve el morio, ahora que cantan en el cultural, y se sientan, escuchan el mensaje, gloria vivo, y se hile la billete, en el celular, abre la boca, y ahora vivo, y tú lo veas, el gloria vivo, hay que bajar, a ver esas nubes, hay que quitar, lo veas, y decirle, pues ya tú no tienes miedo, ya nosotros vamos, como miedo es, pero ustedes vienen, a bailar nuestra silencia, porque vienen a hacer lo que sea, después provocando, evangelico, gloria vivo, hay que hacerle, que de estos diablos, que están muy pasados, como el demonio, me quedando galleta, ahora, los demonios, me están empujando, y este gloria vivo, dile como yo le dije, a uno de Marajona, que estaba hablando, de muerte a los cristianos, le dije, hey demonio, quedas arrestado, por el corrupto público, en mi ciudad, abre la boca, y amor y abar, le dije cállate, porque todo lo que diga, puede ser un trago, en tu contra, arábalo, 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 ahora yo dije, tú no sabes cómo es Satanás, Satanás es como esa gente, que tiene 15 años alquilado, por ejemplo, hay gente que dura 15 años, pagando alquiler, y a los 16 años, el dueño le pide la casa, le dice, mira, en dos meses, para que busque casa, y te mude, porque quiero mi casa, ¿sabe qué le dice, el que tiene 15 años alquilado? yo tengo 15 años, viviendo aquí, yo tengo 15 años, viviendo aquí, o sea, sí, 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 yo sé, tú tienes 15 años, viviendo aquí, pero, la casa es mía, quiero mi casa, no, porque yo tengo 15, sí, tú tienes 15 años, pero esa casa no es tuya, esa casa es mía, así son los demonios, los demonios están en botacita, bebé, que nacieron, amén, que cuando vamos nosotros, queremos la casa, la casa del Espíritu Santo, suéltala, no, 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 yo estoy aquí, debe ser que esa muchacha, sí, pero la casa no es tuya, tú estabas ahí, ope, pero esa casa no es tuya, mi cabrón, suelta esa muchacha, eh, más bombia, y mano, mano, agua, agua, ay, si mi pueblo se metiera en guerra, hasta acá no se le acaba el relajo, se le acabara la muestra, se le faltan la cabana, cuanto mi, gloria a Dios, hay gente que tiene que ponerse guapo, si los demonios están bravos, nosotros también, si el diablo prendió puertas, nosotros también nos prendemos, abre la boca, están aquí todavía, cuidado que el diablo está suelto, Dios no está amarrado, tú por qué no has leído este becho, pero tú lo has leído, pues yo te lo voy a recordar, nosotros tenemos ángeles, que están al servicio de nosotros, esperando que le demos la señal, y tú lo que no sabes, que contigo andan ángeles, y conmigo también, y que tenemos ángeles asignados, dependiendo del nivel que tengas, hay gente que la manda con un ángel, que el que es un ángel de protección, pero hay gente que andan con cuatro ángeles, porque tienen problemas, en diferentes lugares, y hay otros que tienen que andar con un ejército, porque son entiatobas, se quiere que el treito se mete, entonces yo la mami imagino, un día que nos contamos todo como ahora, y que tú llames a los ángeles tuyos, y yo llame a los ángeles míos, abre la boca, ya voy a papá, disbanda aquí más, se tiene que acabar el relato con los diablos, se tiene que acabar el relato, con todo lo que se ve, a ver, tú lo que tienes que estar dejando, te la decrees que soy una princesita, y que soy una siervita, baby, ojame, haga sus moños, para que no tengan miedo de lanzar, porque hay que correr, se corra, abre la boca, y si hay que talla, se abre, a la vía, papá, no porque Dios no tiene que tú, que uno ande abandonado, uno tiene que andar, no, espérate guerrerita, la vía dice que tú eres princesa, está bien, te están viviendo mucho el papel, pero también la vía dice que tú eres guerrera, mira un lodo, agárralo de ahí, y el otro te lo acabas, porque los guerreros hacen eso, no, no, la gente, la gente agarra lo que quiere, lo que le conviene, lo que le parece, lo que está para ellos, no, la gente tiene que entender, que aquí nosotros no nos convertimos, percibir ropa, amén, hay gente que se quiere descarriar, y va a ponerse unos tenis, hay gente que se quiere descarriar, y va a andar como un impío, como unos huevitos, con guayaditos, con de todo, y cantando con todas las iglesias, no, la guerra de mucha gente, no es por eso, amén, la guerra de mucha gente, aquí es que Satanás quiere volver a tenerlo, como lo tenía antes, ay santo, es Satanás para lo que sea, por volverse a tener a ti, como se tenía, es lo que no sabe, que ese hombre murió, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, amén, ya nosotros no vivimos, ahora Cristo está ahí, amén, Cristo, y Satanás, si no te mató cuando tú eres impío, cuando tú te dabas droga, por eso nadie, que no había para nadie, cuando tú te acostabas con varios hombres, en una noche, cuando tú te dabas, aleluya, un trago de alcohol, pasado, pasado de alcohol, que lo único que te recuerda, fue cuando dijiste, dame una cerveza, abre la boca, y abre la dió, si Satanás te tenía, ese grado de atraso, y no te mató, que te hace creer ahora, que él puede hacerte daño ahora, y no te mató cuando te tenía en tu barra, tú crees que, carnava aquí, maritama, tú crees que es para matar y ahora, es que el pleito con los virus, es que el pleito con las enfermedades, es que el pleito con la que levanta la mano, y ahora, adóralo, 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 tú no te mueres cuando digas diablo, tú no te mueres cuando digan los demonios, aquí vamos a tener Cristo vivo, abre la boca, ay, 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 ¡A su nombre! Panayama, es que nos vamos pa'l mundo, ¿quién fue que lo repitió por ahí atrás? Es que nos vamos pa'l mundo, ¿quién fue que lo repitió por aquí? Gloria. Es que nos vamos pa'l mundo, nos vamos pa'l mundo, nos vamos, nos vamos, como le digo, sabrá, de este asunto no hay que hablar, nos vamos pa'l mundo, no, nos vamos pa'l, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!